Pienso también que la solemnidad que estamos celebrando hoy, la Epifanía, la fiesta muy querida en el mundo católico y también aquí en México, la solemnidad de la Epifanía nos puede ayudar en esta nuestra inflexión. Empezamos por mirarnos más bien a lo que nos ha dicho el Evangelio de esta mañana. San Mateo nos cuenta durante el nacimiento de niños de una forma muy directa, muy previa, sencillo, justo antes del Evangelio que vos he escuchado esta mañana. ¡Gracias! 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 En un momento de silencio podemos presentar aquí también nuestras necesidades personales particulares. Amén. 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 Dios soece nuestras vidas, bendito, bendito y bendito. Para cubrir mis queridos. Bendito seas Señor, por este mal y servido. Amén. 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 al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia, en el día santísimo, en el que tu Hijo único, eterna como tu Hijo, en tu gloria, se manifiesta en la verdad de nuestra carne, de hecho un hombre. Y unete a mí, ahora mis queridos, a todos tus hijos dispensos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a tu gloria en tu amistad, recibenos en tu reino, donde esperamos los santos juntos, la plenitud de cada gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien poseerse al mundo, todos los bienes. Amén. 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 Este es el nombre de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos y simitados, a la sede del Señor. Señor, Señor, que crece en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Gracias por ver el video.